Este es un tutorial en el cual vamos a comentar cómo se hace una máscara facial fácilmente en casa y que tiene un muy buen grado de efectividad. ¿Cómo hacemos? Del siguiente modo. Esto es simplemente un género. Lo que buscamos siempre es algodón de cualquier remera vieja. En este caso lo hicimos de 30 centímetros por 60. Después vamos a cortar un pedacito de papel, simplemente papel de servilleta, porque tiene las características que buscamos. Lo ponemos en el medio, lo hacemos así y plegamos. Uno, dos, y una vez que lo plegamos y tapamos el papel, lo volvemos a plegar una vez más. Y hecho esto, lo que vamos a hacer es tomar banditas elásticas. Hacemos esto. Una bandita elástica del otro lado. Hasta acá ningún secreto. Y ahora simplemente plegamos esto así. La otra del otro lado la plegamos así. Tomamos la bandita elástica, esta, que va a ir detrás de mi oreja derecha. Y tengo hecho el barbijo. Tengo así cubierto la nariz, la boca, el mentón. Lo que yo hablo, las gotas que despido al hablar, protegen al otro. Si el otro usa lo mismo, las gotitas que produce, protegen al otro. Conclusión, yo te protejo a vos, vos me protegés a mí. Tan simple como eso. Es barato, cómodo, seguro. Usarlo siempre que uno sale de casa. ¿Qué hacemos con esto a la noche? Se desarma, tira las gomitas o las puedes lavar. Toma el género, esto, de algodón. Y lo lava en agua caliente con jabón. Todos los virus que hubiera recibido durante el día se mueren. Y después se lava bien las manos. Con esto alcanza. Podemos dar una vuelta de tuerca más. Podemos hacer esto. Esto es un barbijo casero. Es muy parecido, porque es un género plegado, uno encima del otro, así, cosido, con cuatro tiritas de este modo. Con una ventaja. Y es que está abierto por arriba, con lo cual es una bolsita. ¿Se acuerda del papel que usé antes? Lo doblo al medio y lo pongo adentro de la bolsita. Entonces estoy haciendo también una máscara usable y reutilizable y personal. Me la coloco, tapando siempre la nariz, la boca y el mentón, anudándolo. ¿Qué hago a la noche? Lo saco, tiro el papel antes de reutilizarlo, lo lava con agua caliente y jabón. Tiene otra ventaja más. De estos puede hacer mucho para familias y amigos. Esto que acabamos de explicar es muy eficiente. Si lo usamos todos cuando salimos de casa, yo te protejo a vos y vos me protegés a mí.